buenos días son las 11 de la mañana y estamos con los premios del brasil server 2020 y tenemos que irnos a las 12 y media así que aunque esto tarde vamos a intentar ir rápido si pues vamos a repasar la lista de todos los premios que hay y los que hayan venido los renas aquí como se llamaría en español las nominadas o los candidatos a ser el mejor pero si estuviesen ya predispuestos pero estos son votaciones a ver para ponernos en contexto el brasil en observa es como la revista de brasil más importante para la gente que quiere ver brasil que es mundial básicamente es la revista de semanal de lucha libre más importante debido sobre todo a la capacidad de investigación de diversas que tienen muchísimos contactos a pesar de que en estos últimos años están viendo muchas webs que están obteniendo muchísima buena calidad pero todos casi siempre los más puritanos nos dan información de diversas que sabe tratar la información con rigor respeto y sobre todo independencia y privacidad hay reunión hay leyendas de reuniones con apenas ocho personas donde no se supo nada más que acabaron al día siguiente en el observer si básicamente es un tío que tiene contactos y sabe tratarlos y dado el respeto y su audiencia que es muy 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 core por decirlo de alguna manera porque están pagando mucho paga una sucesión hacen una votación de premios tienen varias categorías y cada uno da varios puntos a lo que considera que es lo mejor en cada categoría lo que más representa es decir esto no son los votos de Dave Meltzer ni de Brian Alvarez ni de Vinny ni de nadie simplemente son los votos de los lectores es un error que cometen muchos es decir oh Dave Meltzer ha dicho pues no los lectores de Dave Meltzer han dicho vale vamos de abajo arriba con para ver los premios el mejor documental de lucha libre el ganador es Dark Side of the Ring Owen Hart que no lo merece a ver esta categoría noto que lo han ganado cinco episodios el de Owen Hart el de Chris Benoit el de Herb Abraham Abraham con su WF el de la Brawl for All y el de New Jack y básicamente pude ver uno el de Macho Man Randy Savage y es por la forma en la que esta contada te hace de llorar mucho y te deja con algo en la patata con lo que si me hacen cinco capítulos es que son bastante buenos y mira que había sobre todo el especial de Owen Hart que es un luchador que murió en el ring y que él no quiere saber su familia no quiere saber nada de la WWE por un simple error que cometió que fue el de usar un un gafio de apertura rápida en vez de uno de seguridad para un stock que salió mal y se murió ahí en un pay per view y lo hicieron hasta el día después nadie sabía lo que hacer pero realmente el lo que tiene que tiene la mujer no es por no es sólo no es por hacer el hecho sino por haber decidido escuraduras con ellos también tenemos el de la raya así que también tenemos jocano no que el de mi narca el de 24 de edge y en la rai de undertaker ese es lo comentado se lo comentado y también está o el la verdad pero ya que muchos están están pagados por la propia empresa pero bueno está bien siente el mejor libre de lucha libre estos ya no lo conocemos porque santos en inglés y es una lectura bastante densa sobre todo en lo que se refiere a la traducción y no esto no vendría nada en españa el ganador es killing the business de los young bucks seguido de el de la gigante under the black hat de jim ross samrocks world's most dangerous man de jonathan snowden el yearbook del resident observer por el de melzer y un libro de new japan por voice of red y seguido por master de tim horn baker nada que decir uno el libro de jambas yo sé que ha generado bastante las ampollas y creo que es los jambas explicando cómo han también de mejorado el negocio porque los más viejos dice que su estilo es demasiado flashy y simplemente los jambas que están usando una nueva faceta que se puede hacer sin desmerecer el clásico porque se dice que no es la psicología pero lo usan bastante lo más de lo que quieren admitir pero claro es decir que se basa solo en los después porque claro es por la propia condición de que se han hecho famosos en los indies que es donde no puedes tener una psicología ni algo a largo plazo porque dependes de contrato a contrato aquí vamos a peor gimmick y aquí vengo a darle a regañar la razón el ganador del peor gimmick este fin y a ver si tiene razón no mira no tiene razón lo siento me encanta decir la maría que me gustaría abrazar la briga y decirle lo mucho que le quiero pero qué ocurre si tú pones a de fin y le pones perdiendo contra golver si eres y en la son fight que eso fue una central contra la humanidad realmente esas son esas dos cosas destrozan el mayor el mayor que me de todos de todos los años y luego este más retribución que realmente nadie esperaba nada de ellos alexa blitz que se ha vuelto un poco turbio y no lo están usando del todo bien y le falta esa sutileza le falta esa sutileza cerrolis pues un poco master wato yo es como el que vení a pan y básicamente es un super superhéroe hortera y es lo más horrible que te puedas echar en la cara y realmente es un síntoma de como guedo que que a ver de ha tenido que adaptarse al tema del cobir en new japan y como que no pueden depender de las estrellas de ringo que tiene un acuerdo si es que tiene o pues no pueden depender de las estrellas y han tenido que sacar a muchos de su excursión y han salido han salido por ver este alumno es que sé que está arriba pero no le consigue estarle nada importante a ver que en corbin que bueno simplemente es porque no ha hecho nada que en corbin es el mil es el mil carportes como dirían los de brussel talk y la no que han pasado por las mesas eso fue horrible great okan ese ese que era tomó yuki oka en new japan que era un obseso de love life y ahora mismo es un soldado es un general mongol el racismo el racismo es fuerte racismo asiático que te cagas y no sé y no sé cuál fue el proceso mira mira aquí lo entiendo es que se que miras miro miro de miro slav a miro el luchador miro pero diga es el luchador que o que sea en el número 10 en el 10 vale yo puedo entender por qué está ahí porque nos vendieron con que mira va a venir revolucionando lo que sea y acabó siendo el calentador de keeps the keeps saving o keeps saving keeps saving confunde a esos dos y lo ponen como un gamer su fin y te aparece en el primer programa con una camiseta de mickey mouse de gucci es y le gusta eso es un problema no es tuyo y pero entiende que es la percepción y por ahora han hecho diddy dick han hecho nada con él y con muchas la hecha que se enfrente a los best friends y poco más eso es un gimmick y no avanza nada el siguiente el mejor gimmick es para orange cassidy seguido por bro de lille bien para descanse roman reich que lo han mejorado muchísimo adam page darby allen keny omega mjf que será que se hubiese habido vendas en vivo lo hubiese mejor hubiese llegado al primer puesto sino de de fin que a pesar de estar el peor y a lo mejor gimmick porque porque tiene sentido porque una cosa es lo que te gusta y otras cosas como lo han llevado eddy kingston y the dark order sinceramente orange cassidy dentro de lo que cabe se lo ha ganado a ver es una de las estrellas de este ataque del kobe porque simplemente no esperábamos nada del pero desde la base del royal del 2019 en la que le dio para esas tremendas patadas a tommy dreamer pues ha ido ganando y ha depurado lo suyo sobre el tema de roman reich yo sé que es bueno pero me falta me faltan sobre todo mucho en lo visual es el jefe de la tribu lo que sea que lo moda genial que la historia está ahí pero preséntanosla con un nuevo tema y con un nuevo apariencia de turban reich seguramente lo tendrán preparado para ver el menia es más espero pasamos de las búsquederas porque el mayor es tony khan en segundos de new japan y los demás pues mira son son nombres que no podemos relacionarles ahora mismo pero vamos el mejor promocionador del año es tony khan la forma en la que ha conseguido llevar con el hit a la fama sobre todo pasando por la época de la pandemia 10 de 10 no es imposible no lo ha llevado mejor sobre todo sin referentes y vemos cómo hacer algo a la pandemia porque no hemos tenido referencias pues sabemos que de todos que han participado participes él es el mejor lo va a ser llevando siguiente el mejor booker la persona que se encarga de gestionar los con la programación combate a combate de gala todican sigue le sigue gedo los aguas rongues rocio gawa sanzhiro de aquí paul levesque y hunter johnson me sorprende no tener a paul levesque tan tan bajo a ver la verdad es que nxt si mira su programa televisivo semanal ya se parece mucho al radio smackdown del que tienen que hacer cada semana a un combate espectacular es simplemente que que se han vendido demasiado a las audiencias de la usda y network siente peor promoción del año o gana ww de sigue impact wrestling ring of horror mlw y new japan proversing que vuelve a estar aquí después de años más o menos de la época del inocismo cuando uno aquí se lo llevó todo a ver y está entre las peores promociones desde hace años porque es algo en lo que en el estado desde hace unos 12 años pues desde hace años desde hace años y se hace una década lo peor que ha podido pasar a mi japan es el harold meiji que ha destrozado todas las conexiones que es con occidente que y sobre todo ese control férreo del copyright que nos jodió a su baquel que hacía que teníamos historias muy complejas que precisan de esas complejas es todo que tiene una barrera idiomática claro y además el problema es que ahora mismo quieren venirse estados unidos y tienen que vendernos historias complejas y a largo plazo o que aunque os conozco que ya viene una barrera idiomática que van a hacer bien que tener un equipo ya para poder hacer fácil el contenido y lo necesitan hacer necesitan explicar claramente qué es quién es cada cosa y nos tienen que dar y hacer explicaciones culturales van a necesitar un equipo de producción audiovisual en eeuu que lo flipas con el contrato de comunicaciones en japón y sabes cuál fue su respuesta a eso ni japan strong que es como el programa de ni japan en américa que son todos del dojo que no están ni totalmente licenciados bueno tienen a quinta pero es como es una amiga no llega ni amiga de pan de lo que deberían hacer para que el producto llegue pero bueno pero aprobación de año hoy doble doble si nos atendemos a simplemente despedir a todos los en pandemia si lo merece uy pues se va a cantar la peor táctica profesional pero febrito del año para nuestro hermano contra bray wyatt eeuu si si la verdad es que no he visto nada como 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 palambrando y encima soso siguiente muy malo y ahora contra ni ajax mesas porque no hace falta más cosas mesas a ver lo que pensar revista y contra serrón list el recordado del episodio del ojo a ver hasta donde el ojo fue bueno luego de meter a su hija y a murphy a su hijo es hacer más complicado un es hacer una telenovela mexicana es hacer una telenovela es eso es hacer muy complicado algo que debería ser muy muy simple no 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 es hacer complicado es hacer burdo a mí que me importa que vea a que alguien que la folia sea a la hija de misterio pero no es que me da igual lo siento es una mujer de 18 años es independiente de hand and pan siente en el contrato ya naito de la nada han dicho que evil un un hitter que sabíamos que es bueno y podría estar en main event pero no puede estar constantemente como campeón porque le dieran los dos cinturones de la nada destrozan el reinado de naito en su segunda defensa y si lo ponen a liderar el bullet club que necesitaba a un líder gaijin jay white es bueno puede serlo pero necesita mucha depuración para llegar a esas cotas de fama y nos ponen a evil joder eso es puto lamentable lo que han hecho con evil lo han destrozado y por mucho que lo devuelvan a los ingobernables no lo van a recuperar no tenemos el control me doble me doble porque qué podemos hacer para acabar con una panda de botones de gente que nos está destrozando contratarles tiene sentido obviamente no puede y lo que después de eso no hacen nada puede ser un mal comienzo pero si consigues sigues haciéndolo mal horrible que no les ha dado ni una oportunidad de mejorar más tarde contra sammy que vara en old lewitt ese no lo he seguido a ver más pues que se quieren matar y casi se matan cuando se casi se caen es que eso de calificar mal el script que tuvieron es como debieron hacer un combate sobre pintura que era todo como un ninja ya o más que es algo y claro no fue un combate pero es que era la mejor decisión la verdad a mí me gusta que pues que igual era un combate si a veces a veces a veces simplemente promociones graciosas es lo que necesitamos necesitamos divertirnos sobre todo en plena pandemia y luego de patrón en el número guardi contra shemus que no estaba tan mal bueno pero que pero lo malo fue el inicio y sobre todo sabiendo que el culpado sabiendo que la mierda por sus problemas con el alcohol que no sé está consiguiendo por una vez en su vida ser abstenio o al menos no deben de ser a la adicción de la bebida uno puede ver por siempre tiene que tener en eeuu los programas de rehabilitación dicen explícitamente que no debes volver a beber ni una sola gota punto lo que quiere hacer un plan de choque muy fuerte y le funciona mejor o peor no lo sé no soy psicólogo pero está consiguiendo ser abstenio está consiguiendo dejar las drogas está consiguiendo dejar los analgésicos está consiguiendo dejar los porros está consiguiendo y encima le echan en cara que ha tenido accidentes de tráfico por lo conducir bajo la influencia a eso se le echas en cara de puertas para afuera y le metes una buena multa por mala apariencia pública pero cuando pero pero delante del ring por favor un poco más de respeto se pone muy mal gusto por lo menos ganó que es lo que es y la y la y la lucha del bar fue muy buena para parte de eso no eso fue de un gusto despreciable y siente crisis y control es casi porque quien vota esto que fue divertidísimo a ver te explico empezó bien pero lo han agarrado durante tres combates a lo largo de tres combates y los y los dos últimos o sea dos de cada tres no fueron lo bastante bueno sobre todo el combate de mimosa bueno a ver si se esforzaron en hacer algo diferente sí pero fue una buena idea en teoría si tú te esforzas en hacer algo diferente de verdad no puede ser lo peor siente peor combate de daño pero nuestro gran contra de fin en el horror show en extreme rules o dios mío sí joder no pero cuantos minutos hubo cinco fueron los 20 minutos y el problema que es que están tomando los combates cinematográficos como combates normales que creo que es algo injustísimo porque no pretende ser un combate serio pero es cierto que eso fue de lo de lo peor que hicieron con los combates cinematográficos siente con el control de su persona ante acuerdo cuando fueron a debes a dientes de que todo se fuese la mierda en un combate de dos minutos para darle el título universal a golberg me entienda nada de fin que podía tener un reinado de la leche y no eso es así que es el peor combate del año siente a más jardines y que no sabe que para no lead all out eso es por el que más jardines abrió la cabeza eso dice todo falta de seguridad bueno para todo hay una primera vez pero si luego por eso un programa para recuperarlo bueno no está mal siente es contra el diario de un es el medio 36 parte 2 así se atortó la china joder fue larguísimo me acuerdo que esto estábamos comentando que era era un dolor de muelas lo único bueno que eres que era un tour por el platform center de la leche se lo tiene bien montado no tiene bien montado es lo que es un almacén y con todo el tono lleno de pladur pero hay güey es contra johnson a preservar y etc impugnación impugnación vale igual es un combate vale igual es un combate pero pero tú te fijas con esa sensación que nunca habías tenido y eso es suficiente pero el día de ser contra ricochet super showdown sí el típico combate de ser de suplex super de suplex y f5 es una auténtica pérdida de tiempo en el tercer lugar ya lo contra toruyano new japan cup noche 1 no lo he visto lo siento mi japan me has perdido por favor soluciona tus problemas con su buckle ya debe ser uno de los super jovers que es como el compañero reggaeton y que no nunca fue ni medio bueno pero ya no es bueno muy bueno y tiene una vis cómica pasa que es que esto lo pusieron en la pedazo new japan cup no me toques las webs claro el típico ya no te hace muy bien en el g1 o prima es que es buenísimo en eso porque se inventan muchos muchos momentos con todas pero la verdad es que no es creíble para un torneo en octavo lugar beat baker contra big soul en una did all out ese fue el combate cinematográfico en el dentista que fue por lo menos lo pusieron en el show principal pero fue extremadamente decepcionante y era simplemente luchar en un sitio o que estaba semi vacío con algunas sillas y a britt baker le quedaban una jeringuilla en la pierna de anestesia para hacer el pin pues un montón de muy de verdad a verla es original y esperen que lo que hubiese fuese sucio salina y seguramente es lo será el abierto en contra de fin en duele tlc no el infierno no ese fue muy bueno ese fue la leche cuál fue este al del infierno ese fue la ley a ver a ver a ver a ver a ver a no primero nos quemará a alguien al menos hicieron algo para dar una historia que va a que se hacen para ver sermenia tengamos algo de paciencia y veamos que lo bueno que puede ser si el de broma estamos contra el fin en sammer sland es y ese que lucharon y de repente vino roman reigns que se pone que es no así fue y si fue que me estoy confundiendo es como fue un combate tan nada pero peor es televisivo show televisivo primer lugar raw porque es es por la por la falta de creatividad es por las tres horas que hace semanales que para hacer con un trabajo puede ser segundo impact racing después de lo de los últimos meses los que están mejorando mucho la gente están por la gente está un poco cruel pero estamos hablando de 2020 así que puede entrar tercero es verdad aún bueno no es malo de hecho fue bastante todos sus momentos pero fue muy extremadamente inconsistente cuarto ring of honor no lo vemos no lo vemos pero se recibió muchas críticas porque de repente fue simplemente aburrido porque no había nada de interés especialmente en la época copia 7 nxt sí con el patado con nube con 205 live los de 25 no tienen la culpa de no haber recibido menos hormonas del crecimiento y nxt está siempre intentando pudo competir directamente contra a orn y que les está ganando y buscan hacer historias más a corto plazo mal mal bueno vamos siguiente la esta categoría me encanta es la táctica promocional más horrible vamos a ver primer puesto wd despidiendo durante una pandemia por favor creo que no hace falta explicar más al despidieron a 40 personas al 40% de su fuerza operativa muchos luchadores muchos muchos puestos ejecutivos que que sobre todo eran no a gente a gente a la carretera y y organizadores de live shows que es normal que a veces la pusieron en excedencia pero a muchos otros luchadores unos 20 o 30 que hicieron públicos los despidieron fueron que fueron 30 luchadores más que los 10 de gestión que se sabe el nombre pero sabe que un gran porcentaje era de eso gente que ganaba de los casos de gestión de gestionar logística y promoción de house shows siente bueno pero la práctica operando sin test de kobe o si fue las primeras semanas las que sería no pirán porque claro eso que está dedicado a promocionar después simplemente hacer un producto de la pandemia que es comprensible pero si tener las medidas y por eso intentar hacer lo más grande tercero prohibir el talento de de tercer partes de cosas externas mira aquí hay un problema algunos tienen los luchadores contratados como autónomos lo que serían autónomos ahí serían ser parte de contactos que es más que sería contratarse un autónomo pues para hacerte una para hacer de la fontanería en tu oficina pero sólo necesitas para eso perfecto eso estaría bien pero cuando estamos hablando de luchadores que no tienes y con seguro médico ojo de y encima han sacado medidas por ejemplo de tweets y es que hay gente que ganan muchísima pasta a veces incluso más que el pago asegurado que tienen no nos vamos a hablar mucho de cómo se pagan y le están pidiendo a muchos poder sacar algo de dinero y promoción extra para sus personajes mientras están en su casa porque no pueden irse muy lejos de florida porque algunos tienen que pasar porque si se quieren ir de florida tienen que pasar 14 días de cuarentena lo que queremos decir es que a un hombre no le gusta a reconocer que sus estrellas valen más que lo que vale su propia empresa teóricamente no valen más la empresa vale muchísimo más si no lo han cogido tanto por pico pero sus estrellas valen más de lo que ellos valoren de forma individual si osea prácticamente lo de twitch y cameo es una cosa con lo que unirse con los fans y traer ojos al producto pero lo que pasa es que no quieren perder ese control creativo como les pasó con tag rider que lo intentaron aprovechar pero pero lo aprovecharon tangencialmente para poder decir que lo han hecho pero no lo suficiente como para comprometerse 4 siguiendo otro tiendo shows en Saudi Arabia pues si este ha bajado porque porque eso fue el top 1 en los dos años anteriores pero que ha bajado porque bueno solo han hecho un show y porque no podían hacer el segundo siguiente siguiendo el combate de Matt Hardy y Sammy Guevara si eso fue que se cayó sobre suelo duro y tuvieron una conmoción eso arruinó absolutamente todo el paper view todo el paper view sufrió porque es que creíamos que Matt Hardy se había quedado cagá vale Rey Mysterio perdiendo su ojo esto solo fue el que hicieron así que lo siento esto no debería ni entrar simplemente es estúpido Dana White intentando intentando o mantener un show en una reserva nativoamericana te lo explico no yo voy a explicar las ideas federales estados unidos es un estado federal y los estados que y los estados que tienen se crean estados como España pero han dado muchísima independencia al poder federal al que tienen que ocurre debido a toda la historia de latinoamericana como el camino de las lágrimas buscando es horrendo cuando se dio a muchas reservas a muchas tribus nativoamericanas su espacio de mirad aquí tenéis vuestra tierra haciendo que os salga de los huevos porque os lo hemos robado pero no nos vamos a ir exigiendo más y ahí es donde hay prácticamente es un país propio no tiene no tienen que meter a ningún tipo ni de ley estatal ni federal ni de condado ni local son sus propios países totalmente independientes y muchas veces no tienen ciertos niveles de seguridad social que ya son bajos en los Estados Unidos digo, la revolución es que prácticamente en los Estados Unidos hay lo justo para no morirte a veces ni eso pues en los estados latinoamericanos ¿tú por qué crees que hay tantos casinos en las reservas en días? pues porque no tienen que darle dinero en un estado federal y pueden montarse el lisis como les haga de los huevos y da lo muy derecho oye el de el de el de los MMA el de UFC que lo siento no lo sigo mucho pero este dijo oye vamos a agujer a una reserva federal no vamos a tener que pagar ningún impuesto federal si vamos a pagar lo justo a las reservas para que nos dejan hacer lo que quieran y no tenemos que hacer controles sanitarios ni demás si, básicamente ha dicho justo todo lo que quería decir básicamente Dana White abrociéndose de un agujero legal federal es lo que pasa con Estados Unidos que es un lío de son un montón de países pegados con celo y endogamia los temas están empatados un vídeo me lo he detrás yendo intentando o siguiente modo ww continuando su relación laboral con con empleados que han tenido que han tenido alegaciones de abuso sexual que es como eres muy indespeñado lo más que vamos a decir es que muchos de ustedes se han visto que eran horribles abusadores depredadores y no se han intentado disculpar ni buscar soluciones para eso hombre han despedido a algunos pero eran sobre todo me refiero a los luchadores mil cartas más mil cartas más mil cartas más para abajo y muchos han mantenido su trabajo como Travis Miles que ha sido que ha sido acusado y lo mismo con Velvet in Dream que sigue que sigue en la cartelada pero sigue estando ahí poco después de que salió su caso estuvo optado por el título de NXT en ese horrible combate en el parking de Full Sail que fue un horror y lo del tema de Bushiro es que Hanakimura se suicidó por abusos y Bushiro a los pocos días habló con su madre para decirle oye permita hacer un show memorial y como nos repartimos beneficios eso eso es básico se resume en eso lo de Hanakimura si que Bushiro simplemente hace nada por su luchador hace logística no no me acuerdo que no hace nada por proteger a la luchadora por darle un soporte emocional que lo necesitaba se les muere y de repente vamos a buscar a la madre para hacer un show tributo y vamos a quedaros con buena parte del dinero no si tu haces un show tributo tu o tu simplemente recuperas gastos y el resto se los das a la familia creo que algo así se hizo con el tributo a Brodily seguramente es lo que se hizo con Brodily pero tu cuando haces un show memorial acuerdas que lo más que te van a pagar son los costes y poco más los costes de luchadores que seguramente pues vamos a cobrar menos los costes y los costes de recinto que son más fijos y tu y tu te sacas algo de merchant y los beneficios van íntegramente a la familia no hay ninguna otra negociación posible cuando tú estás hablando de que vas a hacer un show para recortar fondos para una familia que ha perdido a alguien que no tenía ni 30 años eso fue y la gente lo hizo a los pocos días me da igual que sea a los pocos días al show de Brodily se hizo a la semana siguiente y se hizo de forma maravillosa que era el mejor show de lucha libre que se ha hecho en años porque había gente que amaba a Brodily y que sabía que iba a sacrificar una buena parte de sus ingresos en una plena pandemia por ayudar a alguien que le había ayudado muchísimo que lo había hecho todo de puertas para afuera que nunca se había dado promoción por eso sí y podías ver como los emocionales estaban finalmente llorando en el ring estaban llorando y si tú lo ves aunque sean diferidos acabas llorando por los motivos que era ese show sí vale cortamos antes de por los emocionales noveno noveno puesto la táctica más desagradable de WD convirtiendo el despido de Drake Maric en una storyline sinceramente yo creo que eso le iba a haber ganado el top porque te despidan como bueno eso vale pero que es que dicen el despido que millones de americanos y millones de personas están sufriendo en el mundo por el tema del COVID y que eso lo conviertan en una historia es un mal gusto intentar hacer una historia bonita pero es que desde el minuto uno desde que se reveló todo quedó de un mal gusto en comparación que es horrendo que si el código hubiese durado solo tres meses nos hubiésemos reído pero no ha durado está durando lo que está durando y si a posteriori pero precisamente por eso están estos premios bueno vamos a ver más bonito las mejores maniobras monitos de wrestling cuando me quedé desde Kenny Omega en el primer puesto es preciosísimo me encanta Backshot Lariat de Adam Page un buen lariato un buen sí acompañado por una entrada en el ring eso eso no por nada pero crees que le da potencia Backshot beat Trigger de Adam Page y Kenny Omega o combinado es bonito Camigone de Kota Ibushi ah sí ese pedazo rollazo en la cara y que encima te hace que tu cara vaya hacia la rodilla eso eso puede matar a alguien puede quinto puesto Emparados Parallelship de Jon Moxley y Hidden Blade de Will Osprey sí a ver el Brainship es una especie de elevado que está bien es lo bastante contundente así que este es el Stormbreaker de Will Osprey que es una preciosidad eso sí que le debería estar al menos en el top 3 Capintor de Darby Allen ostia es que eso es un bonito muy bonito pero es que en la espalda le va a durar dos telediarios como sigue así se me está por cuenta se le hizo en en el apron aparte es más dura en el ring es dura es dura es dura pero es como que si te cae de seis centímetros te rompe la pierna pero si te das en el borde ay 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 ufff ufff Pumping Bumper de Shin'o Takagi creo que es una power bomb no he hecho tantos combates de Shin'o Takagi como para reconocerlo pero el tío es una máquina Berlin Candy de Mizuki oh 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 eso lo he visto se apoya en sus rodillas salta hace una especie de tiración y cae sobre ti eh buscad gif del Berlin Candy de Mizuki de Stardom y es preciosidad porque eso no estaba ah por estar puestos más arriba porque creo que Stardom no lo veo bastante gente pero ahí si lo viera mucha más gente Black Arrow de Pack eso eso es lo que se llama en WWL Red Arrow que estaba era muy protegidísimo yo creo que este 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 de las mejores maniobras solamente es mejor protegido así la verdad en One Winged Angel sigue siendo el momento más protegido que si te da o estás al lado del ring para que para que el pin no se cuente o no lo cuentas es que está hecho de forma medidísima vale el peor gran show de antes de nada si habéis rotado un corte por las dificultades técnicas las dificultades técnicas pasan pero bueno se nos ha quitado ese compromiso y podemos alargar esto si no hace falta que esto va parado el peor show grande desde el 2020 Super Showdown siiii primero Saudi Arabia siguiente punto para los combates o si The Finn contra Goldberg oh dios encima de hacerlo en Arabia Ciudita haces la peor decisión de booking en los últimos años no se alguien porque ya es igual ya tiene el dinero de la tele ya tiene el dinero de people les da igual la calidad pero igualmente tienen que convencerlo que les suda los huevos les suda los huevos les han comprado están a punto de que les compres el MCU pues que compren bueno siguiente el horror show at stream rules ee ee ese está bien lo digo si le quitas el combate final es un show bastante bueno que era el combate final la Swamp Fight entre Braun Strowman y Bray Wyatt Swamp te pronuncia bien Swamp si de Swamp es Cisne Swamp es Pantano Swamp Fight y claro que eso te estropea todo todo la cartera Adam Bland lo dijo perfectamente puedes tener la mejor midcard que si el mini event apesta a la gente y se va a ir a casa enfadado o confuso es que como cuando lo vimos estábamos confusos de cual era el resultado era una peli de miedo muy mala pero no de cine de peli de arroba peli de tarde es que era mala de una peli de tarde malisima era horrible y esto y no llega ni a películas de estudiantes creo que he visto películas de estudiantes de horror mucho mucho más interesantes que lo de Swamp Fight en todos muy bien Resermenio 36 mira parte 2 lo siento no 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 mira yo voy a romper un lanza a favor tu te pones a Resermenio 36 que se supone que ibas a tener un puto barco pirata un puto barco pirata donde solo te lanzarías cañonazos y harías que le hiciese el canelo el barco pirata de los de los de los de los Tampa Bay Bucaniers los que ganaron la Super Bowl de este año que curiosidad este año la Super Bowl iba o 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 era Brasilia 36, porque si no lo recordáis, Brasilia 36 tenía el tema Blinding Lakes de The Weeknd y se va a celebrar en el Raymond James Stream, es un chiste que quiero contar, me igual que no sabe la gracia, pero eso, están nominados los dos días de Brasilia que eso lo hicieron a tres semanas de que se cerrase todo, sí, y encima en plena pandemia y encima no sabían si Roman Reigns iba o no a luchar contra Golper, lo siento, a mí de los votos de Brasilia 36, en contexto de que se les ha jodido todo, ya si odio W por ser unos capitalistas de mierda que explotan todo, pero lo siento, si tú tienes que organizarte un pay per view a tres semanas, no solo es el pay per view más grande de todos, es que organizar todo, esa temática pirata que sí, que sí entiendo, que fue una táctica horrenda no de intentar continuar los usos en pleno COVID, sí, fue una táctica horrenda, sí, eso debía haber estado, ha estado nominado, pero me sorprende que no lo hayan puesto me sorprende, pero aún con esas, pues se me ha puesto que el show fue, no fue tan malo, yo me lo pasé genial, fueron muy entretenidos, con vagas de cinematográficos y todos vale, vale, sí, no es por nada, no es por nada, pero al principio no sabía lo que hacer, ahora porque nos hemos acostumbrado y nos importa todo una mierda, no es lo que lees en la vida, nos importa todo ya una mierda, simplemente por eso, siguiente, money in the bag, los votantes los hombres no saben divertirse, no vamos a comentar más, only the pressing all out, solo por las convenciones les ha jodido mucho, solo hay groserios, vale, sí, es un concepto que tienen que pasarse un año sin hacerlo y cuando lo traigan de vuelta, reformularlo, porque el tema de la brand warfare, la lucha de... nos importa una mierda, sabemos que todos trabajáis para la misma empresa y nos cambian, lo siento, no me puedes decir que te vas a luchar con tu marca cuando te cambiaron de marca la semana pasada. Y todos los combates fueron sin consecuencias totales. Campeón contra campeón, ¿de qué nos importa? Eso está guay, eso está guay, campeón contra campeón me mola, pero por favor dejad eso de bragging raíz de marca, que trabajéis todas para la misma empresa, si me dijisteis que fuese un show especial entre Impact y Ring of Honor y All Elite, yo, yo os lo compro, sí, tiene sentido, todos ganáis exposición mutua, sí, eso tiene, y dividís gastos, eso tiene sentido y es divertido, pero en el WWW está todo bajo la misma empresa, no tiene sentido, dejad la separación de marcas con lo que nos importe y simplemente llevad la rajatabla y ya está, no hace falta luchar por su promoción de una mierda, que esto no es el modo manager del WWW 2018, pues el modo manager estaba genial. Sí, pero básicamente, ¿cómo decíamos creería el WWW series? El main roster contra Nickyste, eso, cuando lo hicieron ahí fue un WWW series de la santa parla, quizás había demasiadas amenazas, pero oye, oye, dieron combates que no se habían dado de forma tan inmediata. Eso está bien. Esa es la gracia de las supercups que me están marcas, si pones combates contra los que hace tiempo que no luchan, o incluso la propia idea de los eliminatorios reservados por series. Eso de tener mini combates luchadores que no se encuentran en el mismo espectro, pues eso es interesante. Y eso es lo que se vendió originalmente. Octavo lugar, WWW TLC. No me acuerdo de qué pasó siquiera. Así que lo damos por masivo. Vale, siguiente. Best Major Wrestling Show. Primero. Only the Wrestling Revolution. ¡Sí! ¡Hostia! Fue buenísimo. Hubo los combates de la Edge, el de PAK, contra... a Olanskaciri, que son los combates más infravalorados de este año. Es divertidísimo y algo súper atlético a la vez. Y luego estaba el combate de... de tag teams por los títulos, que eso fue... Dios venir a la tierra. Y ya, Jon Moxley ganando a Chris Jericho. Eso fue bueno. Fue un buen momento. No un buen combate, pero un buen momento. New Japan Prevising y... Vale, siguiente. Algunos no los he visto. New Japan. Resident Kingdom 14. De primera noche. Eh... ¡Juf! A ver que todo se fuese a la mierda. Eh... No me acuerdo. No me acuerdo de la que te ve exactamente. No lo vi. Pero el conjunto de Resident Kingdom fue bastante bueno. New Japan Prevising G1. Climax. No sé... No sé... No sé... No haré algo que me acuerdo, porque no he visto a New Japan desde hace tiempo. Cuarto lugar. On Elite. Eh... On Elite. El Tributo Brodery. 100. ¿Por qué esto no está en el primer lugar? ¿Por qué esto no está más alto? Porque realmente con varios muy emotivos, pero no tan buenos, pero realmente hay que darle mérito, porque es el único de los muy pocos programas semanales que ha estado en el top, que yo recuerde. Sí, es el único que está en este año. Cinco. On Elite Double or Nothing. Fueron los primeros shows que... los que quedamos con la pandemia. Y eso fue... O sea, bastante bueno y bastante interesante, con las protestas royales y demás. Fue genial. Siguiente. Full Gear. El que tuvo a The Miniments a John Mowgli contra Eddie Kingston, que fue un deathmatch de la leche. New Japan Prevising Kingdom de Japan, Reser Kingdom 14, Noche 2. Noche 2. Noche 2. Noche 2. Fue en la que Kota Ibushi ganó a... No. Fue Kota Ibushi. No. Lo confundí con el de este año. Fue en la que Naito ganó cada vez. Ese fue un combate preciosísimo que casi lloró, porque su viaje había terminado. Claro, que no había mucho más. La historia de Naito era simplemente su viaje largo. Royal Rumble 2020. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese sí que fue! Fue buenísimo. Solo con la vuelta de él, ya se va a necesitar en este top. Pero estos combates también fueron buenos. Sí. Y cuando Drew McIntyre de repente se convirtió en una gran superestrella, ¿le iba a haber habido echado a Brock Lesnar? Eso... Eso le dio... Ese... Ese algo que... Cuando se lo estaban vendiendo desde hace años, no nos lo podíamos comprar, porque era el tío... Hasta poco antes, el tío que estaba en 3MB. Y para acabar, número opuesto, NXT TakeOver Portland. Ese no lo hemos visto, porque ya entonces, NXT se había vendido mucho a su network, y es... Y no... Y es muy aburrido seguir esa historia. Esas historias. Lo sentimos mucho. No podemos ver todo. Por favor, perdonadnos. Peor comentarista... Peor comentarista. Atrevisivo. Creo que todos... Creo que... De esos nueve que hay, casi todos son de la WWE. El uno... Oh, por favor. Pues está Jim Ross. Está mayor. Está mayor y se confunde mucho. Y dice cosas como... Yesabel, que es como... Una... Una... Esa pequeña guardia... Esa pequeña guardia... Primer puesto. Michael Cole, Corey Grace, Beth Phoenix... Estos son de WWE. Jim Ross, George Matthews de... Byron Sacks, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le ponen demasiado inocente. Le cae bien. Le hace bien su papel. Pero sus comentarios son aburridísimos. Tom Phillips, Madison Rayne, Big Joseph... Creo que esos son de Impact, los de WWE. No... Nos sentimos mucho. No somos... Siempre por ser expertos. Y esto... Da igual. No somos españoles. Nos soporta más... Pero es la emoción que transmiten que otra cosa. No lo podemos analizar de forma correcta. Aunque tengamos experiencia, pues bueno. Es lo que hay. Y si no somos nativos ingleses. Que aunque somos casi nativos... No es lo mismo. Los mejores comentaristas avisivos. Excalibur, que todo el mundo habla gloria de él. Sí. A ver... Excalibur es buenísimo. Cuánto de bueno es. A veces Yuka saca a Zaki en un combate y de repente le explica a Jim Ross quién es Hakushon Daimao. ¿No qué? Aquí lo conocimos como Bob embotellado y algunos lo utilizaron como este personaje que nos citaron del Taxunoco vs Capcom por el tema de licencias. A ver que hablas de eso. O siempre estás sacando el tema del Taxunoco vs Capcom. Te voy a pegar algún día. A ver. A ver. Eso más destacable que podemos decir de él. Su programa lo emitieron en algunas teles locales. Yo me acuerdo que lo vi una vez. Alguna vez. Bob embotellado. Genio es. Básicamente... Eso es lo que hace genial Excalibur. Que te puedes sacar comentarios de lo que sea y que es entretenido. Kevin Kelly. Este lo puedes buscar. Ese es de New Japan. De New Japan. Vale. Tori Sabone. Sigue siendo muy bueno. Jim Ross que está a la parte de la guarda posición entre mejor y peor. A ver. Jim Ross es divisivo. Es bueno y tiene sus toqueles tágicos. Pero a veces son unos comentarios muy fuera de tono. Mark Pickering. Que vamos a buscarle. Vamos a buscarle. Este es de... Hmm. Se ve si lo dices. Hugo Sabinovich. Hugo Sabinovich. Ese debe estar en alguna promoción mexicana. No sé si... CMLL o AAA. Pero sé que estaba en www como cometerse español. Wade Barrett. Ese es un toque muy clasico. Ese es buenísimo. Sí. Me sorprende que haya vuelto en www. Chris Jericho. Sí. Sí. Como Chris Jericho. Bueno. Aparece poco. Pero cuando está invitado. Te invitarías que te partes la caja. Ian Rickovari. Ni idea. A ver. A ver. ¿Dónde está? Ah, sí. De Ring of Honor. Vale. Bien. Bien. No vemos Ring of Honor. Jay Church y Samoa Joe. Vamos al décimo puesto. Samoa Joe para... Ha hecho bien la conversación en el comentario. Y creo que... Que por mucho que la gente que llore. Creo que le sienta bien estar de comentarista que abriéndose la cabeza. Porque tiene un estilo demasiado explosivo. Y para... Y su vuelta tiene que ser cuando vuelva... Vuelva el público grande. Mejor no luchador. Taz. Sí. Sí. A ver. Que un tío canijo y naranja. De repente tenga una facción. Sacada de la nada. Y pegada con celo. Y trabiendo a su hijo. Y que sea de lo mejor. De lo mejor que ha hecho el Elite nivel. Tienen que traer a puta Sting. Para que les haga el buen contrapeso. Eso es ser un genio. Paul Heyman, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chalo todo muy bien a los de Roman Reigns. Lo siguiente. Don Caris. El manager de Kenny Omega. Ocho. Eso. Aunque sea por el rap de... Es el primer ejecutivo del TNA. Sí. También es el manager de Kenny Omega. En su run de ese tío que quiere conseguir todos los oros. Tony Schiavone. Comentarista. Jake Roberts. C. Adam Pearce y Selena Vega. Adam Pearce. A ese tío le pusieron. Porque... Eso me comentó Menser. Porque se lo pregunté en Twitter. Querían a Adam Pearce para que sea alguien que esté con el rol de... Onde no es general manager. Pero lo ves. Pero es otro que no quité la importancia de los suchadores. Luego lo intentaron poner... Por... Poner como luchador contra Roman Reigns. Que, ojo... Adam Pearce. Él sabía que nunca iba a luchar. Simplemente va a hacer el sucharupo con Kevin Owens. Pero es lo bien que nos lo comimos. Oye... Nos lo comimos todos. Sí, porque... No... Muchos lo saben. Pero Adam Pearce creo que era campeón de Ring of Honor o de la NWA. NWA. Pero básicamente... El tío sabe luchar y dicen que es buenísimo. Me lo creo. Siguiente. Novado del año. Pat McAfee. Oh, la verdad. El precedente... El precedente de... Al luchador. Luchando genial contra Alan Cole. Y estando en el jodido Wargames de pibes este año. Es que ese tío se ha hablado mucho. Es un tío que entiende y respeta. Y respeta mucho el wrestling. Ana Jay de Relief. Sí. La chica de la Dark Order. Es Vicento. De... No lo sabemos bien. Es un... Es un... Es un japonés. Dominic Mysterio. Pues el chaval ha tomado sus vitaminas. Eh... Sí. ¿En serio es tu hijo? Porque este... A ver. Hasta propio rey. Hacer bravos con que realmente quieras saber si realmente es su hijo. Pero a ver. Eh... Claro que teniendo un entrenador como rey misterio. Y que te... Y que te dice... Y que te... Y que te dice bien. Lo que tienes que hacer. Cómo nacerlo. Y cuándo estás preparado. Y creo que puede ser un buen entrenador. Top... Siente. Top life. Ah. Los hijos de D.Von Dark le hicieron. Una demostración en... Y... Y... Los contrataron. Así de buenos eran. Bueno. Powerhouse. Ese está... En el... Ese está... En All Elite. En All Elite. Y... Sí. Impresiona. Ese sitio es como un cuadrado. Es un jodido cubo. Lo voy a pegar miedo. Benjamin Carter. Ah. Ese hizo... Una aparición en... Ojo. 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 Es una enorme cartera. Y lo voy a tratar en NXT. Y en The Lake Christian. Ah... No... 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 Vamos a ver... Ha estado en Independientes. En... En NXT. Ah. Ojo. Tiene solo 23 años. Tiene solo 23 años. Sí. Ya empiezan... Ahora... Ninjas. Ha estado apareciendo varias veces en All Elite. Dark. Sí. Y entre partes de Dark Dogger. Y Yoki Mashiro. Eh... Será... Será de esas de Stardom. Puede haber. O de Ribbons. Que es... El tema de Yoshi es muy complicado de seguirlo por la barrera idiomática y por la poca promoción y el difícil acceso que tenemos desde aquí. No lo disculpéis. Siguiente categoría. Siguiente categoría. Que contamos algo de Stardom. Siguiente categoría. Más de Raider. Que nos debe explicar que menos se ha promocionado en relación a su capacidad. Oh, oh, oh. Claro que claro. Primero, Ricochet. Sí. Ya está. La lista no merece la pena. Pero vamos a seguirlo. Chad Gable. Sí. Raider. Es bueno, pero debía haber sido campeón el año pasado ya. Sí, bueno. Ya estoy campeón. Bueno. Siguiente empatados. Cesaro y Mustafa Ali. Sí. A ver. Cesaro es bueno y podría tener un pequeño campeonato individual. Pasa que, según parece, Cesaro... Le gusta lo que está. No le apasiona estar en el main event. Porque eso es demasiado impacto para su cuerpo. Y igual tiene que hablar con promos. Que no le gusta y tiene que estar más tiempo del que le gustaría. Se está contento. Se ha renovado. Se ha renovado. Se ha renovado. Y le han metido en el main event. Seguramente el tío está contento con el upper mid card. Y se lo pasa y teta. Y le pagan bien. Sí. Es una posición en la que a muchos a los que les gusta estar. Te pagan bien. Pues tienes tus fans. Y no tienes que destrozarte el cuerpo. Es un poco como lo que dicen de Shinsuke Nakamura. Es para el disparo que vino. Que o se reventaba el cuerpo en New Japan. O solamente se hacía cosas buenas en el G1 Climax. Y se quedaba a relegar a New Japan Dan. Y él no quería hacerlo. Él quería estar algo entre medias. Cuarto. Lo que pasa con Cesaro. Mustafali. Sí. Sí, es buenísimo. 5. Kid Lee. Sí. No lo pillo. Pero sé que es bueno. Pero no me termina de gustar. ¿Se ha metido como campeón de Norteamérica? ¿O es ya campeón de general de NXT? Nunca le dieron un título. ¿Eh? Sí, merece estar. Tomohiro Ishii. El Bulldog de New Japan. El que no tiene cuello. Ese la reconoce. Pero es algo recurrente de Tomohiro Ishii. Pero yo creo que está contento con no ser el campeón. Rey Fenis. A ver. La ponen mucho a Elite Wrestling. La verdad. Siente. Toa Zenare. Uno de los... Serio Japan. Samoanos de New Japan. Del Bulldog de New Japan. No sé decir. Porque ahora mismo el Bulldog está en su peor momento. Alixir Blanco. Dios mío. De esas formas que sacó. Se van a hacer sentencia de Instagram. Dios mío. Qué horror. Le querían poner como el show serio. Pero... Tenía el apoyo de Paul Heyman. Pero trajo Paul Heyman de creativos. Ese fue su gran problema. El que más se le ha dado promociones sin merecerlo. Brie Wade. No. No. Escuchadme. Que le empujen mal. No es que... Que le empujen demasiado. Brie Wade es de lo mejorcito que hay. Y la gente lo sabe. Y le ponen... En feudos. Que no le dejan bien. Siente. Evil. Sí. Ya ha comentado todo eso. Que solamente esa decisión ha destrozado todo New Japan. Y bastante es que haya destrozado todo New Japan. New Japan podría sobrevivir sin enseñanzas extranjeras. Claro. Pero es que no lo puedes hacer si lo pones a un tío que nadie compra. Tercero. King Corbyn. Dejadle de explicar. Es bueno. Ya está. Es que es bueno. Es bueno para aparecer absolutamente todos los programas. Si apareciese uno cada uno. Pues no. Lo toleraríamos más. O sea. O sea. Esa cosa de los caballeros. Que hicieron a dos de los Forgotten Sons. Y encima uno ya se... Ya la han echado. Y no era el que tenían que echar. Bueno. Es que en sí. Echar el que tenía que echar por decir esas cosas. No. Ah, no. Vale. Me confundo. Me confundo. Echar el que tenía que echar por decir cosas. No. Antimascarilla y negacionista del COVID. ¡Ah! Echaron a ese. 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 El que pusieron de individual. El del Forgotten Sons. Trató un tiempo. Por ser un negacionista. Ah, vale. Creo que... Los dos que quedan pues son... A ver. Son un poco... Estaban. Wesley Blake. Que es ese tío que no ha hecho nada. Jackson Ryker. Que es el tío que apoyó a Trump. Y ahora está a The Heater de Elias. Ajá. Y luego está el... Que no me acuerdo de su nombre. Que es el que echaron. Y que ese tío sí que se pilló COVID. Y claro. Y claro. ¡Ah! Es cierto. El que pilló COVID. Y por una fiesta. Para poner su mercadilla. Ah, sí. Vamos a decir una cosa. El despido por pillar COVID. Está... Teóricamente... Mal. Está mal. Está mal. Pero si tú. Vas precisamente. Pardas a estar en una fiesta sin mascarilla. Pues lo siento. Muy listo no eres. ¿Qué te pasa el despido? No. Pero si tú sabes que tienes a gente inmunodeprimida. Como es Roman Reigns. O diabéticos. Como muchos luchadores que son diabéticos. Como muchos luchadores que son diabéticos. Pues... O si tú tomas eso y no avisas ni nada. Pues lo siento. Eres un peligro para la empresa. Y él. Y creo que eso sí. Sería un despido justificado. Porque está poniendo en peligro a sus empleados. Sobre todo si tú sabes que hay algunos que están muy sensibles al COVID. Se lo pillan. Pero básicamente. Eh... Eh... Queen Corbin. Sus caballos. Que se lo hayan quitado. Es lo mejor que podían hacer. Cuarto. Nia Jax. Lo que me sorpre... Cualquier cosa que sea mantener a Nia Jax en plantilla. Es malo. Esa mujer es peligrosa. Yo veo sus combates. Yo veo como caen sus rivales. Y tengo miedo. Yo tengo miedo. Y me da... Me da tanta pena. Que me... Quieras tardonar en GoFundMe. Me da tanta pena que quiero hacer eso. Oh. Si. La verdad. Dia Jax. Si. 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 Fue una pérdida de tiempo. Si. Colbert. Si. Si. Dos combates. Horribles. Tengo un buen combate recientemente. El que perdió contra Drew McIntyre. Y porque duró tres minutos. Eso fue todo. Si. Cody Rose. Vale. Si. Igual esta en la sopa no lo leí. Pero se nos sigue haciendo bien. Esta en la sopa. Y se ha entrado nada más que muchos combates de mujeres. Es triste. Eso es por lo que está muy sobreexpuesto Cody. Puede ser todo lo bueno que sea. Todo lo seguro que quieras. Pero realmente se está poniendo... Se le está poniendo... Trabas a una división de mujeres que es paupérrima. Y que apenas tiene tiempo. Y que da gracias a que tiene tiempo en Dark. Octavo. Seth Rollins y Demis empatados. Si. Los logro entender. A ver. Lo de Seth Rollins... Lo de Messia... Cayó muy rápido. No lo subieron a mantener. Y Demis... Dando por salgo con el Money in the Bank. Si Seth Rollins... No hubiese tenido que bajar por patria después. Y lo hubiesen llevado por un puerto. No. Bueno. Y lo de la hija de Misterio. Estaba perdidísimo. A partir de la hija de Misterio. Parece. Y luego... Charles Flair... Sí. No le saben tan profundidad. Ahora él está intentando dar algo con que está otra vez enfadada con su padre. Sí. Sobre todo porque nos pusieron a Charles Flair en los tres programas. La misma semana. A ver si tenía audiencias. Y destrozó totalmente todo el push de Rhea Ripley en NXT. Ese es el auténtico problema del Charles Flair. Eh... Que... Que si hubiese... Y no... Y ni siquiera le devolvió el título a Rhea. Lo... Lo perdió en un combate. El que ni siquiera fue quien recibió el pin. Por eso se le pone a Charles Tye. No solamente por... Ah... Que lo de... No. Es por muchas otras cosas. Muchas variantes. Y creo que para todo el daño que ha hecho el push de Charles Flair. Está muy bajo en esa lista. Siguiente. Los mejores luchadores voladores. Rey Félix. Will Ostrich. Hiromu Takasashi. Nick Jackson. Darby Allin. Dragon Dia. Rey Mysterio. Matt Jackson. Y... El hijo del vikingo y bandido. Todos muy buenos. No tengo más que decir. Siguiente. Mejor Brawler. John Moxley. Tom Hiroshi. Brody Lee. Minoru Suzuki. Shingo Takagi. Eddie Kingston. Falter. Y Matthew Justice. Sí. Todos son buenísimos. Es una hostia. Te lo puede variar pero... Sí. Son todos buenos. Brian Derry Salubar. Mejor técnico al parecer. Thaksever Junior. Sí. Lleva siete años seguidas que ganan este premio. Bien por él. Lo merece. Siguiente. Daniel Breyer. Jonathan Gressman. No lo conozco. Kyle O'Reilly. Timothy Thatcher. El técnico. Cuando es técnico es muy bueno. Sí. Que no me gana lo que calificaría del técnico pero sí. Menos Suzuki. Debe estar más alto. Sí. Porque es muy técnico y muy bestia. Noveno. Shuri. Que no lo conozco. Y Kote Bushi. Como técnico. No es tan conocido como técnico. Pero realmente consigue las bases. Porque técnico no es solamente hacer llaves. Sino tener un poco la psicología y demás. Siguiente. Más carismático. MJF. Indut. A ver. Es que poner a otros. Sería mentir. MJF. Consigue que el trabajo. De ser mala persona. Triunfe. Me acuerdo que una vez dijo. No me ha gustado años al dragos. Y gente. Que conozco. Que no siguen a la deludio. Le puso a Kyle de plan. Sí. Os lo habéis comido. Es su puto trabajo. Gracias. Lo habéis entendido. Pero es que no debería. Da igual. Es malo. Se está promocionando. Le habéis dado lo que buscaba. Lo habéis conseguido. Le habéis dado promoción. A un luchador que se burló de vosotros. Eso es lo que buscaba. Con tópicos sorprendidos. Diciendo que. 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 Yo juego de Dungeons and Dragons. Y me lo paso detrás. Juega lleno de partidas. Tres dos de la noche. Y casi matan a mí. Y me dio la pica. A la que tiene adicción al azúcar. Y estrés muy traumático. ¡Eh! Y me encantó. Me encantó. Que insultara. Porque me gustase. Dungeons and Dragons. Vamos. Que quiere generar su trabajo. De que le quiera. La gente. Partir de la cara. Que con un solo tweet. Eh. Consigo que tal mundo espiese. Quien era ese gilipollas. Y de la gente. Tiene que explicarle. Este es este. Y la gente al menos sabía. Que había un luchador. Que se llegaba a insultar. A la gente. De forma lowkey. Si. Y si le ves. Problemas de fans. Ese tío. Es que realmente. Si no supieses. Que es ese trabajo. Le demandarías por todo. Es que raro. Es que raro. Es que no. La hayan tenido que sacar. Con protección policial. Así de bueno es. Si además. Ahora es casi. Que casi hayas tenido. Tanta. Tantos fans. Haciendo nada. Pues no lo se yo. Necesito algo. Es que. Se me ha subido la tensión. Que hablando de. Tranquilo. Yo hablo. Es carismático. Cote carismático. Pudo anunciar. Que iba a tener una niña. En una jodida promo. Y como que. ¿Eh? Que iba a tener una niña. Y bueno. Simplemente. Porque. Tiene muy buenos pectorales. Eddie King Stomzee. Lo hace bien. Que Jericho. Siempre. Siempre está ahí. Cody Rhodes. Lo sigue haciendo genial. Nathan. Sí. Kyrie Omega. Y Ricky Starks. Que no reconozco. Ves muy poco. Lilith. Es el tío. Alto y casi tirillas. Del Team Taz. Puede ser. Y es bueno. Porque. Que en tan poco tiempo. Tiene su carisma. Hay que. Hay que reconocer eso. Vale. El luchador que más ha mejorado. Britt Baker. Sí. La verdad. Del año. Del 2019. En el que estuvo. Que apenas estuvo. Pero. Tuvo un buen año. No. No. Fue muy buena. Porque. La división de mujeres. Estando. Ya. Lesionada. Intentando. E intentando. Tirarse a Tony Chaboni. Eso pasó. Julia. No sé. John Silver. No. El enano machaca. De. Dark. Yo sé. Ese tío. Es de los tíos que están más populares. Es. Es. Pero. Pero. ¿Cuánto mide este? Pues. Uno setenta. Pero. Dijiste que este. Era de enano. Pues. Sí. Para ser luchador. Uno setenta. Es poquísimo. Pero. El tío está machacadísimo. Pero. ¿Recuerdas cuantos? En verdad. Se sacaba ni media cabeza. Eso sí que es enano. Sí. Pues. John Silver. Está machacadísimo. Y es. La leche en Bing de Elite. Taichi. Oh. La hit machine de New Japan. Jungle Boy. Sí. Jungle Boy. Había mejorado muchísimo. Y esa que nos interríamos por ser. Eh. Hijo de. Luke Perry. Luke Perry. Luke Perry. Sí. Es el hijo de Luke Perry. Y por ende. El sabrino de Graciel payaso. En teoría sí. Brody Lee. En paz descanse. Sí. Mejora muchísimo en su último año. Sí. Sí. Mejora muchísimo. Roman Reigns. Sí. Con el jefe de la tribu. Ha mejorado muchísimo. Sí. Ya tiene un personaje que podemos estar detrás. Pero insisto. Necesitamos que algo sea visualmente. Porque no. Ahora soy malo. Y llevar la misma ropa. Y teniendo el mismo titan tron. Ahora va en pelotilla. Ya. Pero. Necesita algo más que quitarse la camiseta. Bueno. El chareco. Tai Conti. The Elite. Es así. Ha mejorado bastante. Yoshi Hashi. De New Japan. El tío que. El Jobber. McJobber. De la facción Chaos. Que. No puedo decir mucho. Pero. Oye. Siga ahí. En primer lugar. Adam Page. Sí. Ha mejorado mucho. Porque antes. Era un tío. En el que nadie confiaba. Que. Cuando le pusieron. Contra el chico. Sabíamos que. Para el título. O inicial. Sabíamos que algo iba mal. Y que no iba a ganarlo. Ni de broma. Era. Bueno. Ahora la gente quiere. Eso. Demuestra. Lo mucho que ha mejorado. Hammond Page. Como personaje. Pregunta del año. John Moxley. Corto. Pero intensísimo. Cody Rhodes. Contra el modo de Lee. Corto. Pero precioso. El dog collar match. El dog collar match fue maravilloso. Empieza con un squash. Y termina con un dog collar match. Por el título de TNT. El sí de bueno fue. Adam Page. Contra Kenny Omega. Sí. Estamos esperando. A ese último gran combate. Que tengan ellos. John Moxley. Contra Chris Jericho. Sí. Sí. A ver. Para. Para. Quitarle el título. De campeón. De donde. Oledis. Pues sí. Era. Chris Jericho. Fue el primer gran villano. Que ha tenido. Por. Necesidad. Se lo han apuntado. John Moxley. Que. Sí. Era el. Que más. Se ha elevado. Sin. Sin que parezca. Que haya. Inepotismo. Al dárselo a Cody. O a. John Moxley. O a Kenny Omega. Y. FTA contra John Moxley. Sí. Fue. Tuvieron un buen combate. Pero. La habilidad. Fue. No muy buena. La verdad. Lo siento. No fue. Muy interesante. Seguir eso. En J.F. Contra Cody Russe. La parte de los cinturón. Cuando. Tendrón queda con el cinturón. Sí. Y la jaula. O sea fue ya de 2019. No sé. Pero fue. Fue feudo en general. Adam Page y Kenny Omega. Contra los Jumbags. Oh. Intensísimo. Intensísimo. Los Jumbags dijeron. Dijeron que. Que Adam Page se unía de Elite. Y sin ellos no era nada. Él no era nada. Y demostró que. Sin ellos. Podría ser algo. Eso. Fue en el que. Los dos partes. Quedaron elevadas. Pero sobre todo. La parte en la que estaba más bajo. Es la que más. Se ha elevado. Eso siempre es necesario. Vale. Siguiente. J.F. Contra Roman Reigns. Hostia. Este fue bueno. A nivel de historia. Si de combates. De combates. Fue buenísimo. Mmm. Solo que los combates. No los termino de comprar. Porque demasiado. El trabajo familiar. Que no te termino de contarte. Todo bien. Pero. Si. Haces tus deberes. Que es una cosa. Que no deberías hacer tanto. Pues mejora bastante. Fue un muy buen pueblo. Claro que los demás pueblos. De año. Por las limitaciones de COVID. No se podían desarrollar. Vale. ¿Y hay uso contra. Delicto. Contra Inversicos. Sí. Solamente por. Solamente por. La. Este lo merece. Y es contra Randy Orton. No. Tan alto no. Tan alto no. No, no, no. Fue decente. Fue decente. Pero no se merece. Estar entre los 10 mejores. ¿Ves? Vos. Quien trae más tickets. En primer lugar. Conor McGregor. Evidentemente. Evidentemente. Conor McGregor. Tiene más promoción. Que. Que. General. W o Lelito. John Moxley. Chris Jericho. Naito. Roman Reigns. Kiri Omega. John Bucks. Capil. Nur. Nur. Nurmagomedov. Este es un luchador. De. The. De. Mi mía. Y. Creo que. Que. La gente. Que. Para ver. Si le parte. Para. Para ver. Para ver. No. Lo mismo con Jorge Masvidal. No, por favor, fans de la academia, no me toméis muy en cuenta, pero es la idea básica que tengo, pues, tengo. De no saber nada. Sí, pero, oye, me suelen esos nombres, y bastantes. Y si decimos Cody Rhodes, bueno, sí. A ver, es en parte, es en parte, gracias a él, porque ahora ya se hubiera tanto. Fulman's MVP, la más violada de las mujeres. Les vamos a comentar mucho. Bailey, sí. Mayu Watani es la segunda, y es la que está salvando Stardom. Sinceramente. Sasha Banks se ha mejorado mucho. Asuka, Ikaru Ishida, Io Shirai, Julia, Thunder Rosa, Yuka Sakazaki, y luego el décimo puesto, Panathletaker, Hana Kimura y Serena Deep. Oh, la verdad es que es una selección de mujeres bastante, bastante, bastante sólida. Sí. O sea, la lucha de mujeres en general ha mejorado muchísimo, sobre todo en WWE. No tanto en O'Leary, porque de ahí solo tenemos a una o dos. O'Leary tiene que coger ya su promoción de mujeres, pero claro, con muchos dependientes, tanto japonés y COVID, pues es un gran problema. Pues hay que saber aprovechar algo con el talento americano. Hombre, tiene la Iker Ishida, que es bastante buena. Mejor, no Heavyweight y MVP. Hiramu Takahashi, Rey Fénix, Darby Allin, Rey Mysterio y el Fantasmo. Ningún problema con estos. El mejor MVP europeo. Walter, Villos Frey, Isaac Saber Jr., Keogar Anwar e Aja Dragorov. Si no fuese porque A-Kid apenas ha empezado a luchar a finales de 2020, le hubiesen votado muchísimo mejor. Pero a Walter, está genial. Está genial ese impuesto. A Kid yo le veo como top en el MVP de Europa del año que viene. Es posible. Si lo promocionan bien, sí. Y eso es que estamos a perder primero. Pero vamos, se está defendiendo muy bien el... El... La Giritash Cup. La Giritash Cup. El mejor MVP de México. Rey Fénix, Laredo, Pagano, L.A. Park, Volador Jr., Psycho Clown... Sigue este inactivo. Los mexicanos duenan mucho. ¿Qué neomega? No... Los chaves se lo jugaron un par de veces en AAA. Y la verdad es que Rey Fénix se ha tenido como mucho. 5 combatestacks. Pero, claro, los combates en México están capadísimos que te flipas. Y claro, por eso Rey Fénix a pesar de que está más arriba. A pesar de que haber luchado muy muy poco. Rush, Pentagot, Sunni y Último Guerrero. Deberíamos dejar de hacerlo estar siendo racistas. Por favor, no los tienes en cuenta. Mejor MVP de llamar. Naito... casi todos pero con razón sigue siendo muy bueno pero qué pasa es que las historias te aburren te aburren mucho y claro les ha hecho mucho el año esos 3-4 meses de parón hasta que vieron como podría hacerlo con el cobi vale mejor su cara mvp moxley omega rhodes dril mcintyre la w no llega hasta el cuarto lugar en serio la verdad es que es comprensible tiene buenos luchadores pero tiene buenos luchadores pero tiene que luchar con un material muy mediocre a veces robin range y jericho bailey adam call y adam page sorprende que bailey sea la única mujer mvp de que no sea una categoría de mujeres salvo en la de japón le digo que muy buena es para todo para todo lo que tiene que hacer se ha sobrepuesto una cantidad de mierda y ha sacado muy bien hostia el combate de genias de que tuvo comenzó hacia avance combate del año que no me ha caído y adam page contra jambax en all this revolution y realmente se lo merece yo se habría dado el segundo puesto se habría dado más a naito ftr contra jambax bueno bueno está muy bueno aquí aquí muy muy bueno vale cazuchi koukada contra tres llanitos en presencia de un 14 noche 2 bueno si es lo que decía yo ella de la verdad de preservarse no dios mío con todo lo re tampoco es lo tiempo lo he visto al final sí son dos tíos matándose a puñetazos se matan se matan me encantó y es que esté en un ambiente de vacío al que hace temas lo que pasa es que es una pelea callejera o los dos tíos queriendo matarse contigo si contra minuto suzuki es igual en clima noche 13 no lo he visto y la muta kakashi en los tres de kingdoms es dios venir a la tierra y no se hable más y sobre todo con wii lo que es un tío genial como luchador no se trata casi que se sugiere no final choice no lo hemos visto y no ya que te llevo hablando mucho de nuevas con respecto a menos algo y creo que debemos echar un vistazo a ese combate de noa 9 está aquí me está en piedra un combate hasta que no me ha visto porque soy un perdedor pues es divertidísimo hay todo que puedes hacer en un estadio si el estadio de papá hoy si lo puedes aprovechar y me sorprende que no hayan hecho un macroevento en ese estadio de los jackson y aguas pero oye pero espera que esté completo y seguramente hagan un doble o nothing o la seguramente lo que más seguramente que habrán está haciendo su calendario con cuatro eventos con dos grandes como hace pues como como vean la taquilla aparte de ahí y para acabar y salen de decisión contra mja y santanio ortiz en el tributo a brody league si ese fue un combate es el primer gran show donde rompen tan claro que hay de alguien se muerde y no venimos aquí como o como que me venimos aquí como luchado como personas que quieren dar un tributo a alguien que les ha ayudado tanto sí y en james se mete con el hijo de de brody league eso eso son apuntos nosotros lo puedo dargo muy respetuoso no solamente dice jaja a tu padre muerto sino que le quita la máscara de negativo one eso fue el personaje odioso pero sobre todo muy respetuoso porque el niño como tal y lo que significa eso fue sobre todo respeto a su padre sobre todo porque se mete con el niño no con el padre eso es dentro de lo que cabe porque hay que saber hacer un gil excepcionalmente bien no sé dónde ha aprendido mjf pero joder qué maravillosidad le sale natural es y de bueno no sé si le sale natural o lo otro es que lo maneja de forma maravillosa mejor se usa manal sí sí a ver es consistentemente bueno a muy buena y te hace unos especiales que flipas o nxt se que se ha venido a las audiencias y que haga muchos gimmick matches y con bases de títulos ahí pues si es un buen programa bien interés que vamos un show es divertido pero yo creo que la gente sobrevalora lo que hace eso y es un show el que tiene que hacer de bachillones para seguirlo todo por suerte sólo duran 20 minutos cada semana por suerte pero para ponerte en contexto sí pero igualmente no no es un programa de que entras a ver ya tienes que ver o de leer bastantes varias semanas en tener los personajes y luego ya puedes ver bien de él porque para la lucha libre no en la lucha libre siempre tienes un punto de inflexión de estos combates de exhibición normales de los que no no hay no hay apenas consecuencias y así que eso puedes entrar a verlo bien de él no sé exigen demasiados deberes para dar sí 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 está esa parte ya que cogen la gente de otras promociones y le juntan con gente de tu propia producción yo es más de esto de hecho es lo que vamos a hacer a bit dark uplifting elevation elevation que para hacer lo mismo de la forma normal vale perfecto me encanta esta mierda o la gente de otras promociones vamos a estar con gente de la tuya y la pones en plan kickoff sin ningún compromiso me encanta es es el viaje y al y si no fuese porque a ww no le gusta colaborar con otras empresas lo harían a ww es la primera que le encantaría colaborar con otras empresas donde le gusta absorber empresas bueno siempre es macdón se consistentemente bueno con algunos de abajo pero hoy es pero hoy y son muy entretenidas esas otras no se para el strong no lo hemos visto río no lo hemos visto río no tiene una crisis de vida de la hostia y está mejorando muchísimo así que sí así que hace unas enormes enterías como lo de la brexel house que hiciste que es una especie de semi-reality chichi y fue divertidísimo esa idea la que le intentó asesino tallón y bravo y más y más cosas que han hecho pero básicamente impact wrestling creo que es el mejor solo que entrar de la nada y ver con esas en tamañas tonterías y luego también ha salado muy en serio la melita en el fashion que la he visto y es decente es decente y luego es tener que seguir acá que si no sé por qué está sobresaturando está muy bien y porque no lo promocionan internamente tienen estrellas que puede que podrían estar en el minros pero no espero que hagan algo interesante cuando puedan viajar y hacer una especie de nxt con el nxt o algo así porque tienen un talento bastante interesante y a no andar vale promoción del año vamos no vamos a completar mucho sí sí el trabajo que han hecho y conseguir estar tan bien con tan poco en pleno cobit sí y llevamos no 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 lo siento no no está en el top 10 vale pero no tan alto por todo lo que conlleva por dar el título a evil ww si contamos el apoyo del nxt y las partes buenas de las usas manales que las tienen 20 cuando estarán no podemos no seguimos así que no lo vamos a ir pero están teniendo un maravilloso un 15 comentaristas no se importa la mierda de la mma por favor gente dejad la mma por el signo a un push publicitario hoy de y de naturalidad recientemente con lo que después de ser un fallo rojo desde hace años impact wrestling dragon gate ring of honor y dtt el top 10 son las más destacadas no hay nada que decir salvo que quizás en el japan está muy alto mejor el mejor entrevista de entrevistas john moxley en el juego que los criterios y leice a ser después de ser después de ser después de ser aparente y descuadra alex y guay no soy de padre cilínez para todo y bernard y ortho que bueno desde luego no y y guay no 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 está la tengo del año jambeck se es ese ser yo meca y dan peggs muy estado para sí estiart de j particulier que es que estero con el coco eso en techo y i technologies martín contra otra hit machine mejor various as iac como se construye como se rompió y la seguridad de eso me parece genial y no es ese de impact best friends que les lleva a su madre en un mono volumen y esto fue buenísimo me sorprende que le hayan puesto esta lucha callejera entre los más votados la verdad lucha brothers quiero si trajes y contigo sí y saltan y ortiz vivo en física y ahora está en patas el último puesto es una cosa muy buena porque es un formato que es pensamos que bueno tienes que pagar a cuatro luchadores para hacer un combate pero eso ayuda a que los luchadores no se te destrocen porque pueden descansar entre entre vamps y vamps pueden hacer mucha más psicología y mucho más esports que con dos personas sólo no puedes hacer más standing wrestler que en omega kate bushi sin atacar el que más ha llegado a sorprender si a ver que no es lo mismo que es el mejor yo me haga sorprende que sorprende cada año siempre te sorprende con algo si ha pasado de ser de ha pasado de ser al tactico inglesa que es un tío más importante en el dressing que no que no será lo bueno y la verdad es que hay que hay que dar de todo el mérito del mundo y yo tenía miedo porque que ni los dos vídeos se van con un show semanal pero no para nada lo está llevando muy bien no le parece absolutamente de los shows va rotando los luchadores que para que descansen y puedan prepararse más no se hacen la vida ese es ese formato ideal si quieres muchos estadounidense puedes apartarnos algunos o una semana o dos y luego volver a traerlo que si son populares la gente la gente va a seguir queriendo esto lo que pasa en este con short de blackhard que sabe con luchar poco persona muy popular no sabían no sabían pues sabían ver si sabe dosificar pero no luchas que el mejor luchador del año este es el más mejor de forma consistente durante el 2019 20 2020 sí moxley sí sí no ha hecho nada más no ha hecho prácticamente nada malo en todo el año no hay esas esferos cortos como el de rickinson fue salieron muy bien sí que no me hagas si te chenaito después de mejorar sí cote bushi sí y una que inter sorprende sorpresa del año bailey joder que sí sí muy bueno le puedes hacer muy herdas habilis de chubuki pero te saca lo mejor con todo sí la de ting down hello que es como la cara y más horrible con lo de qué ding down hello si esto es curiosa se ha puesto mira que lloramos porque dejo en esa sabiduría haciéndole la mala de instituto que quiere hacer pero es que lo hace bien y es que ha absorbido tanto que es insoportablemente buena cosi ozake roman reis que a mejor que con el jefe del ativo y le han llevado de forma magistral sí 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 no no he visto ahora de qué ha pasado de ser de los peores de la gente que tú quieres echar del de la empresa no de la empresa de la industria coño este es de los buenos sí sorprende quizás las promos se junta con la gente bien sabe hacer combates pero sigue insistiendo está visualmente cambiar algo que es lo único problema es que necesitas una nueva camiseta vale muy bien te hemos entendido y te queremos a tomarte la leche del desayuno y la camiseta el titan tron y la música sí sí vale venga al desayunar porque no porque no me refiero de salto y media que somos sorprendidos nueve es como nosotros mayo y guatani y chris y eriko sí todos muy geniales buenos la verdad que estábamos en una época de veces a que los sales son mejor que nunca y la verdad que esos diez nombres son buenos y los luchadores no te no van al tona al last weekton a los matinales nos da igual nos la suda hay buen wrestling hay buenísima lucha libre hay muy buenos luchadores están partiendo en la espalda el culo y la cabeza cada semana y nos encanta y el wrestling es maravilloso por esto joder que sí 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 a ver no hay nada más que decir todo es genio todo ha sido genial al empezar a la mierda de 2020 ha tenido mucha mierda por el covid mucha mierda en new japan nos ha limitado muchísimo todo pero incluso ha sabido aportarse algunos mejor a otros pero al menos nos podemos dar crédito por intentarlo y